La madera, ok, eso es lo de siempre, la madera se necesita pato, a veces los árboles botan manzana, palito, ve ahí suelta un palo, véralo ahí, a tu izquierda, véralo ahí, suelta manzana y también árbol, esto, véralo, ahí suelta. Mira que bufiado que es eso, una yema, una yema, una yema, un caballo. Mira, estos son los arbolitos que te tiran, esto es para plantarlos y para que vuelvan a crecer, estos son arbolitos, como ahí, y los puedes soltar, pues eso es lo básico, tú empiezas a, dame el señor, déjame, Este, puedes matar esto, esto es bueno para hacer una cama, mira, eso, no sé cómo se llama en español, pero tú sabrás. No, yo lo tengo en inglés. Ah, pues ese, ese es bueno para hacer cama, eso se usa para hacer cama, y un par de cosas más, pero se usa para hacer cama, necesitamos tres. Necesitamos tres, ok, este, pasame un poquito de la mano, ok, métete para tu inventario, sabes meterte tu inventario. Mira, mira, esta de aquí, pepapí. ¿Soy Jaco? Jaco porco, ¿qué estás aquí? ¿Qué pasa Jaco? Ay, Dios mío. Ahí está, unos lechones permitidos aquí. Es que es un muñecoto. Claro, es Street Fighter en el mundo, me estoy metiendo para atrás. Métete a tu inventario, no se como meterme a mi inventario en el control Triángulo A la izquierda te voy a seguir las cosas que puedes construir Haz madera Que se llama Wooden Planks Haz control de mierda Wooden Planks No es Oakwood Exacto, tu coges el Oakwood y lo conviertes en En Wooden Planks Como es que se llama? No se me olvido Oak Planks Oak Planks Exacto Tu lo conviertes en eso Te voy a hacer algo a la derecha Puedes hacerlo a la izquierda para que te lo haga mas basico Mas facil O puedes hacerlo a la izquierda A la izquierda puedes poner 4 cubitos de eso En la parte derecha Que dice crafting Pon 4 Llena el de esto completo Y ella hace una mesa de crafteo de esos crafting tables What the fuck? Me sale que tengo un red dye Y un black wall Jejeje What the fuck? Papi este control me esta cerrando por el techo Pero como que me tira? Ay bendito yo voy a usar la flecha Si la flechita es mejor Que pendejo soy Si yo podia cambiar eso con R1 Y L1 Ay señor Ok Pues voy Cuatro plans Esperate Que tengo que poner en los cuadritos En los cuatro espacios eso Llena los cuatro espacios Los cuatro espacios Y la tabla No tiene tabla de la tabla Que que mami? No tiene tabla de la tabla Hay un tabla de nuevo eh Tiene Setenta y pico Si setenta Y como yo lo lleno lleno? Tienes que llevar la madera hacia los cubitos La madera hacia los cubitos Osea los cubitos donde esta Dice crafting Lo lleno Pero tendria que entonces darle el cuadrado verdad? Para que lo No se si es el cuadrado Si yo creo que es el cuadrado Para que lo separe Si 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 Con el cuadrado B Pues ahora mas que estoy chequeando mi aldea aqui rapido Y Yo los tengo puesto Ahora crealo Exacto Y ponle en el piso Ahora con eso Puedes hacerte un pico Puedes hacerte los picos Puedes hacer todo del juego con esa mesa Pero obvio Necesitan los materiales Toma Que paso? No esta bien Bien Voy a buscarle un poquito de madera Para ayudarte ahi Que hombre Yo aqui guardo las cosas verdad? Exacto en tu inventario puedes guardar las cosas aqui si te mueres piel lastoso no te mueras Ok Mmm, que paso, babe Que paso Vaya ahora Ok, pues ya tienes la mesa de crafteo Me mami ya salabaca No Puedes ponerle la mesa de crafteo, ponla Ahí, ahora te puedes meter Y puedes hacerte un pico ¿Hacer qué? Un pico Tienes que hacer palos primero Que son dos cuadritos, uno arriba del otro O sea, dos cantos de madera, uno arriba del otro Un pico Tengo que hacer palos Pon, pon los dos, las dos maderitas Si quieres métete a mi live Con tu teléfono Y yo te voy enseñando Se está haciendo en la noche Eso ya mismo vienen los monstruos estos Déjame Son más que dos, ¿verdad? Sí, dos Uno arriba y uno abajo Mierda, es que me confundo de botones Lo puse en easy Pues si no papi, vamos a coger el popo Y él me la espada, por si acaso Y ahora la verdad que maldita sea Tan bien que yo lo Dos palitos ¿Pone dos palitos? Uno de los trece, ponte uno nada más Me cago en el Mira la vaca Mira la vaca mirándote la cara Papi, mi vaca, ¿qué pasó? Ah, pero no me deja No me deja como craftearlo Porque tienes que poner Ok, ya hiciste los palos, ¿verdad? Tienes que poner en el mismo medio En el medio De la mesa de crafteo Un palo en el medio Y un palo abajo Y después de eso pone Los cantos de madera que te quedan En la parte de arriba No entiendes lo que te digo Ya Ok, uno en el medio Madre dejo Esperate que te están matando No, papi Eh, 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 eh Eh, chavo Es un poquete Ah, pues mira Pero a mí me salen para hacer los picos En otro lado Te salen en el lado izquierdo Ajá, exacto Sí Pues, pues, por eso Puedes hacerlo ahí O, papi, pero O puedes hacerlo En el lado derecho Tienes que hacerme un sueldo Ejerte para allá, papi Eh, cuidado que hay esqueleto En todo esto Cuidado Eh, eh Eh, eh, eh 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 Tienes imbo Oh, you're playing Minecraft Eh, eh, contrallado Eh, eh, me voy a morir Oh, shit Ok Yo nunca estoy de noche afuera Por eso mismo Pero Eso es lo que tú aprendes ¿Sabes qué? Lo voy a poner en peaceful Pa' que no nos ataquen, hombre Pa' que puedas aprender tus cosas Ay, por caro, araña Ya lo quiero Ay, ok Oh, y como Y como tú Ah Ok Carajo Yo acabo de hacer aquí Puñata Ya que está ahí Ok, yo no quiero emotes Ah, ok Tu vas Te vas A A A A A Ah, yo complicándome la vida usando los sticks cuando podía usar las flechitas, ok. Ahora sí, uh, más rápido. Poquito a poquito, ahí voy. ¿Qué es el strip? Poquito a poquito, ahí voy. Pues, la mesa de crafteo tú la usas para todo. Hay un montón de cosas para hacer. Lo puse en piso para que no nos maten. Pero ok, hay monstruos. Están los zombies, que ya viste, que te cogen y te hacen, ¡eh, le contraía, le contraía! Normal. Pueden tener armadura y espada, eso va a hacer más daños todavía. Tu archerémico en este juego va a ser el zombie chiquito. Ese contraía no le puedes dar ni un cartazo. Él te esquiva todo, literal. ¿Cómo? Todo el mundo le tiene miedo al chiquitito, al enano, eso. Están los esqueletos, que usan el key flecha. Hay uno que se llaman los endermen. Son los altos, grandes, negros. ¿Verdad? Qué casualidad que son negros. Ah, esos son los slenders. Ajá, exacto. Que te cogen y te matan de tres cartacitos. Te hacen, ¡pupapi! Y ya, te fuiste 17. Y están los creepers, que no se supone que estuviesen en el juego, pero los dejaron. Esos son los que te explotan la vida. Están las arañas, que pueden trepar, obvio. No dan tan duro, pero te pueden hinchabar la vida. Perdón. Hay zombies debajo del agua. También. O sea, tienes que tener cuidado con eso. No, no me jodas. Y sirenos también. También. Este, no hay tantos, pero papi, y por la noche se pone bien feo. Y como yo juego en hard, pues, papi, este, te meten dos lapos y te fuiste allí. Pues, Achille, tú sabes que yo mejor que te lo ponga en creativo, ¿verdad? Porque tú aprendas los básicos. Te voy a matar más bichos con el tridente ese. Pero, ¿hay unos que tienen tridente así en el agua? En bústis. Ajay. Déjame ponerlo en creativo para que puedas entender. Ok. Dale, dale para tu inventario. Para que veas todas las cosas. Están los bloques. ¡Ey, chico, chule! Están los bloques normales. Hay armadura. Hay armadura, hay trotbow, hay arco, flecha, comida, escudo. Mira el tridente aquí. Lo que te estaba diciendo. Vete, pal, carajo. Este es un peor que un rompecabezas. Je, je, je. Hay comida. ¿Qué más? Mapa. No vean ni lo tan complicado. Solo mira lo fácil. La mesa de crasteo. Lo más que se usa. La mesa de crasteo. Los cubos, los cubos, los palos, la madera, este, los furnaces, la armadura. Yo sabía cómo hacer los torches, pero se me olvidaron. Eso, un palito y carbón arriba. Ok. No es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil, pero... ¿Qué reyes es esto que pusieron en el juego? Es decir, le estoy... Se puede subir... Ooooooo... Que puedes subir tu armadura de diamante a Netherite. Con eso doce algo. Pues... Eso es en lo que vamos progresando, eso tu lo aprendes. So, vamos a salir, ¿no? Porque ya lo cambié a creativo y no nos dan... Jodido. No nos dan... Los... Los achievements. Lozado. ¡Fa! Tú te puedes unir, ¿verdad? Sí Sí, señor Ah, y hay minijuegos, pero tienes que hacerte una cuenta de Microsoft Espera přip Sł Tech I will not count, I will not count I will not count I will not count E.J.K. Eeeh, ya dímelo pa, Javier. Dímelo pa, Javier. Ya se va a llamar atrás. No para, la tenia aquí, Rabu. Dale. No me sale. Ya se jodió la gallina. Gigi o el play. Bueno, este... Vamos a... Papi, no hay ni un árbol aquí en serio. Vamos a buscar un árbol. Así se empieza Minecraft. Que... Endote. Y esta suerte. Vengan, vengan, vengan. Corran. Me lo hice el mona en el agua. Eeeh, cuidao, cuidao. Que están los zombies esos del agua. Cuidao. Electric, si te metes debajo del agua. Si te metes debajo del agua. Por el agua, por el agua. Si te metes debajo del agua y nadas debajo del agua. Osea, sprinteas. Vas a nadar más rápido. Estaba en el teléfono y yo lo vi pa' donde cogieron. Eeeh, Ateneo, puedes ir pa' donde, pa' donde es rápido. Yo no sabía que ya había entrado ya. Yo no sabía que ya había entrado ya. Beeeh. Acá hay obsidianas aquí. Beeeh. Beeeh. Obsidianas ya tan rápido. Si, porque estos, estos son los, los, los... ¿Cómo te digo? Los portales esos que salen ahí a veces. Tuvimos suerte y nos salió uno aquí al lado. Jejejeje. Se pusieron un muñeco de tenis ahí, así con la mano, como evidente. Jejeje. ¡Joder! Joder, pescado. Ay, ahora hay este... Cuevas de hoja de agua. Un montón de cosas de otro botador. Caramba, me esta matando. Ah, me puedo ver, verdad? Si, ten cuidado. No, no, pero sube. Dale al espacio. Disca al espacio. Cuando sea donde tu brincas. Un, dos, tres... Un, dos, tres, tres... ¿Dónde están ustedes? Si, aquí con Atene. Invitarle al party. ¿Pero ustedes están en el otro lado? ¿Están en el mismo lado? Yo estoy... siguiendo la... No, no estamos en el mismo lado. Atene, ¿donde estas Matías? Estamos aquí... ¿Qué lago es eso? No se me ha ido a un conejo Me embuste que los conejos cagan Ah si Pero por donde se descubrieron No mismo ik hay agua Una minicueva ¿Los ibian es color negra? Ay un creeper Un creeper un creeper un creeper un creeper mero encontre algo ahi raro pero no se si sea diamante o algo así que lo dube un reloj raro ven aca electric no se yo estoy perdido ahora si ven aca este mina esto no no esto 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 que se que el arbol au ui 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y le meten un guantame Jejeje Ay dios mio Ay dios Eh, se murieron como quieras Porque te metieron en un cantazo y se murieron Sabes por donde es verdad? Eh, si Creo que estoy llegando ya Cuando pases el portal para la izquierda Eso me dio risa papi Eso esta en el like Es chovera rompe esto Salieron, eres contraido Jejeje Un chodeo pa ahi Para el lobby Para el lobby Para el lobby nene Mira lleno que hay Mira lo que tengo Un truco raro aqui Que tu tienes que tener? Un reloj Me dieron un reloj papi Tengo un rolex Tengo un rolex No se combo Toma Eh, he de streamer lo que esta alli Esto no se come All glistering Watermelon Eh Bueno esto te va a dar salmonella Pero comete Hacho no, eso te envenena No te lo comas No 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 lo comete Yo voy a pinchar en verdad Eso es pollo cruz No podes comer pollo cruz Ven acá hay lleno aquí Aquí hay algo Yo no se si eso es Voy desde que estoy tratando De matar un conejo A ver coge el popo Ah esto tampoco se puede comer Pero hay que tener cuidado Porque hay un creeper allá adentro, manito. Mira, pa'ca adentro. Es algo negro, yo no sé si eso es carbón debajo del agua. Si, ese es carbón. Pero se hace difícil cuando está... Y ahí arriba, mira, ese cuadrado ahí arriba. Tiene como verde y en un canado. Oh, eso es copper. Eso es, este... Cobre. Es una porquería, no nos da nada. A ver, si yo me como esto, me da nada, me enfermo. Ah, mira, ¿no? Uy, qué carajo fue ese ruido. Ah, sí, este juego hace ruido raro. Espera, esto es carbón, esto acá arriba. Eres, por carajo las arañas, a mí no me gustan. Esto es carbón. No me gustan. Esto el mejor trabajo. ¿Qué quema? Te doy a tu madre, pero yo no estoy haciendo la cocina de una foto aquí. ¿Qué te va? No, pero te duces en muerte, pero yo no estoy tratando la cocina de una foto. Ok. En verdad que este es el peor mapa que he visto en mi vida, sabes? Que no hay nada Ia, esta siendo noche Hey, esto esta en dificil, so tengan cuidado En buste Esta persona no tiene carga Eh, venga a cagonejo, venga a cagonejo Que? Siempre va a ser mañana por la mañana Ya pujule, ea, ea ea, ea, ea ¿y la pala para qué? ¿qué? la pala para qué? la pala para la tierra y para la arena y esas cosas el picoche es más como para romper para cosas duras, exacto Como hierro, madera, no dije madera, esa es la hacha Hierro, eh, eso mismo Eh, a diablo, el clase con vete, zombi, vete pa' el carro Aquí hay uno con arco y flecha, deja eso Voy Castillastafel, en fin, estamos arriba Toma arriba, toma arriba Cabrón, esos zombies aquí parecen mars Si hay queятно salirnos de aquí, hay de todos los papi Cuidado que están allá frente Evono, adcat daw, esto es un creeper έχamos un break, esto es pra allá papi Aquí la Atene A esta me quiere abero, mm Eras papi, esta la explota Au. Ea. Ea, Atene se murió. Ea. Cuidado, cuida. No puedo hutearla para que tenga sus cositas. Bruquesito. Hay otro creeper ahí. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Dale explota papi, dale. Eeeh. Todo bien Atene. Atene. Vidaan duro, oíte. Achio, yo creo que nos vamos pa, 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 pa la mía normal. Toma, toma, lleno, toma. Por lo menos la mía normal tengo algo. Ea. 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 Ea, no me dejes cogerla, ea. Ea, no me dejes cogerla. Ella te metí a ti sin que... Vete pa' el carajo, mi mamá, ella sí te mató. Ea, adiós. Achio sí, achio sí, vamos pa' mi mundo en verdad. Sí, sí, sí. Yo no tengo ni vida pa' ahí. Vamos pa' el mundo mío en verdad. Como estoy haciendo live, pues... Podemos ir pa' mi mundo. Porque en verdad que... Empezar un mundo desde cero... Te aprieta, pues. Ya por lo menos ya no. Ya por lo menos ya no. Ya por lo menos ya no. No, tengo hierro, estoy de hierro completo. Mmm... Pero... puedo, puedo... Me da cosa verlo con poco por ciento. Poco por ciento. Eso de las abejas nunca se me va a olvidar. No, eso está grabado, papi, en... 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 En tu stream y en mi recuerdo. En mi stream. En mi stream. En... ¿Dónde poniaron? Yo no, güey. En esta... ¿Qué pasó? Ok, mira... Contra allá. Me va a ver y... Me va a matar. Están peleando. En... 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 Adiós. En... Este, déjame... En... ¿Cuáles son las... En la posición que están ustedes? Eh... Nosotros estamos en una montaña... Vida. Atenida, ¿sabes? Este... Tiene que venir para... Negativo 4... 154... 11... Tienen que venir para... Negativo 521... 206... 531... Ok... ¿Cómo hacemos eso? Eh... Corriendo, corriendo para acá. Atenida, ¿sabes? Ella... Ella... Tú la silla y ya. Ay, joder, yo, maestro. ¿Qué, qué, mami? No sé si terminas buscando... Un poco otro día... Ok... ¿Por qué voy por el 2015? ¿Dónde tú me dijiste que era? ¿Negativo 4 o qué? No... Negativo 556... 160... Tú... Júreme... Tú estás por la puñeta... Jejeje... Bueno... A ver... Se ha dicho... Cuando vean una montaña... Una montaña bien grandota... Pues... Ya saben... Si tienen que tener cuidado... Que no se amaran... Tira aquí de dos pinzas... Y te quita vida... Sí, pa... ¿Esto está en Hard también? Sí, esta sí... Este sí está en Hard... Entonces... Aquí, papi... Te coge un esqueleto... Y te mata de dos cantacitos... Ojo... Ojo... Atenio... Lo que te iba a decir es... Que ahora... Si... Tú te paras en la nieve... Te puedes hundir... En la nieve... Estoy quieto, papi... Nada más quieto... ¿Puedo tirar por el agua? Claro que sí... Exacto... Si puedes tirarte de lo más alto del mundo... Y si caes en agua... No te vas a morir... Si pueden... Traigan madera... Si pueden... Madera de... De la buena... No de la mala... De la... Marroncita... Esa es la que estoy usando yo para acá... No van a matarme... En verdad... Jeje... A ver si exponemos cerca de ti... No... Vas a exponer a mí mismo a la... Jeje... Ay... Bendito... Ay... Pipa... Estoy literalmente en un sitio de... Que si me tiro... Me muero... Yo nunca había visto un pueblo... Pero looteé al... Ojo... Ese es el pueblo... Allá abajo... El pueblo es... Tiene... Vamos a ver... El pueblo tiene... Los techos chinitas... Los techos... Pues ven... Es decir... ¿Tú estás con Atenio... Verdad o no? No... Eee... A... Bueno... Este... Atenio... Tendrás que ir a buscarlo... A ver... Yo estoy por negativo... Ciento... Yo para negativo 500 Negativo 200 Y huyendo de una araña ¿Qué? Eso está grabado en YouTube, papi Yo no escuché el creeper Yo no escuché nada Ah, y exponí Te mató Y exponí En donde no quería exponiar Ay, Dios mío Padre, este juego Yo lo amo con mi vida Bueno, pues Me tocará ir con usted Por ahí para abajo Porque exponí en el principio ¿Dónde nosotros exponíamos? Hey, el estrique Que te digo que Estoy de lo más normal Buscando Miro para atrás Y hay un creeper Adentro de mi casa Me explota Y me saca de la montaña Y me tira para el piso No, hombre Que me voy a matar Para exponer allí contigo Hey, yo me fui por por abajo Eh, pero ¿por dónde va? ¿Por qué? Eh, ¿ves en la porquería esa Que tiene luz? Bueno Ay, Dios mío Tú sabes que me voy a matar yo también Pichaya de hombre Acho, matame, papi Sí, sí, matame, matame 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 Ahí está Adiós, yo tengo un combate Esa bomba que loco Ven acá, ven acá, ven acá Sube, sube, sube Estoy subiendo, estoy subiendo Para acá Chicos, me muero así porque Sí, yo soy en fogona Papi, mira este zombie, cabrón Eh, adiós, mira ese con un casco de oro Hey, ten cuidado Papi los creeper, papi los creeper, papi los creeper Ya Bien alto Y a rayos Ay, me hice daño A ver si me recuerdo bien Vamos a ver si mi memoria Mi memoria está buena Este por aquí Tenio, ¿dónde tú estás? ¿Verdad que tú te cansas de correr el muñeco? Sí Los burlitos Los burlitos Chau, vamos a tratar de llegar lo más rápido posible Porque si no, desponean mis cosas Y Hay comida como centella ya también Tú me estás siguiendo, ¿verdad? Sí Cuidado con las arañitas Esa porquería que hay por ahí Contraída se sabe el mundo Cuidado con el aldeano ese arriba Zombie Que te puede meter un lapo Y tirarte por el barranco Tenio, ¿cuánto tú estás tenio? Todo el día no, pues Hay una araña atrás de ti Oh, ya veo la aldea Tú cojiste todo lo de la aldea, ¿verdad? Uy, uy, cuidado Cuidado que hay zombi ahí Esqueleto ahí de todo Uy Cuidado Menos ahí ¿Viste? Cuidado ¿Ven mi casa ahí arriba? Mira como para la izquierda Como para la izquierda un poquito En esa montaña arriba, ¿la ves? Hay madera ahí en la puntita Esa es la casa ¿Quién? Sí, sí, mientras, sígueme, sígueme Sal por la parte de atrás de la de esto Cuido que hay una bruja aquí, papi Te da la bruja y igual play Ah, también hay una bruja aquí Sí Dame, dame pan, por favor ¿Tienes pan? ¿Cómo que no tienes pan? Estabas en una aldea Que te comiste todo el pan Achos, a la y te tape ¿Qué pasó, mamá? Voy, ok, pues Yo creo que yo me voy a morir No lo miren a los ojos, no lo miren ¿Lo miraste? No sé si lo miren sin querer, pero Estoy mirando para el piso Ok Sube, sube a la montaña, vente ¿Estamos subiendo a la montaña? Ay, yo creo que ese cabrón está detrás de mí, lleno Yo creo que sí Quédate adentro de la casa y métele cantazo Tengo que ir a coger mis cosas porque si no, desponean Y yo vengo a ayudarte Quédate adentro de la casa y ya ¿Qué onda tú estás? Yo estoy aquí adentro de una casa con el narizón este cabrón acostado aquí Pero Atenio, ¿qué tú estás en la aldea? Ve para la aldea, ve para donde el estri En la aldea Cuidado Atenio, hay un negro bien alto ahí Qué casualidad, ¿verdad? Que el negro es alto Me voy a morir de hambre Ah, y también es pillo porque coge los bloques del piso robando, ¿viste? Él se va, ¿verdad? Después de un rato que yo estoy adentro de la casa No, eso te sigue papi Pulpa abajo Atenio está en la aldea, mamita En la aldea, ve para la aldea L-Stream, ¿cuántas de estos tú estás? Y se muere Guaselaine, vaya zombie Tengo un creeper al lado mío Tengo un zombie al lado mío Una araña Ay, creeper, dale pa' la cara, hombre ¿Dónde tú estás lleno? ¿Se fuiste a la montaña, verdad? Sí, estoy siguiendo a la montaña Mira el zombie metiéndolo en el diá Ah, sí, los mata y los convierte en zombie también Tranquila, que yo los busco ahora, ¿no? Yo los busco ahora Quédate ahí tranquilo Que después te matan Y tienes que correr todo esto otra vez Yo estoy subiendo a la montaña A mí me... ¿Tú sabes por qué es poni... Porque es poni a lejos Es poni a lejos porque el creeper literalmente explotó Y me explotó la cama Mamá, los mamabichos arqueros estos de mierda Me metan las flechas por culo Ya se está haciendo de día, por lo menos Ay, sí, que se mueran todos ahí Sí, yo sé queman de día Mira una ñem... Ay, me son, me son A primera como me explotaron todos los puerquitos Esto, qué mordidera, chicos ¿Cómo se llama esa mierda que también salen en Fortnite? Las lamas, las lamas Lama, mi qué Qué ñema No, cómela aquí Papi, este control me tira bien mordido Estoy subiendo a la montaña y de momento me tira la cámara para la izquierda Y si no es para la izquierda es para la derecha Está malo que es Ay, chocés Porque yo ahora tengo que buscar mi loot Que está aquí en la esquina de la montaña Estoy bien mordido Yo que quería jugar zombie tranquilo cuando salía el próximo Call of Duty Eh, gallino, que me estoy quedando sin mordidito Cabrón, una gallina Poco, mira todo mi loot, está todo disparado por aquí, que mordidia Pero es una oveja negra Una oveja negra, mira Oh Dios Necesito comida Para mí Tengo todo ¿En qué coordenadas que tú estás? 517, 160, 520 517 Tú vas a ver, hay una montaña bien, bien, bien alta Pero alta como centella Y en la puntita hay como una, hay madera Sí, estoy en las nubes, literal Ay, Dios mío, tú ves esa montaña y tú piensas como carajo de alta ya Sí, es el Monte Chile Yo no sé si yo perdí otra cosa más Pero si perdí otra cosa más, GG World Play Porque con esto me voy a quedar Me mordí Bendito sea Dios los Creeper, papi El Creeper me llegó atrás No me mató Porque solo me explotó Y la fuerza de la explosión me llevó a... Hasta la otra esquina 524, 200, 530 Yo voy a matar a todas las vacas que encuentre Necesito comida ¿Qué? ¿Y este es zombie? Que para allá que antes he presentado Si llegas a matar papi me iba a morder ¿Cuántos cantazos se me matan los zombies aquí? Todo depende de qué tengas puesto Si es... Pues... Como de cuatro cantazos yo creo Ya, pues, joder Siempre, yo tengo camas aquí para todo el mundo Ah, pero ahí está montaña, miña ¿Dónde está el Astro? 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 Yo no tengo mapa No tengo para hacer un mapa, chicos Necesito un compass, yo creo En serio no necesito un compass Para hacer un mapa Hey Papel y un compass, creo Si no me equivoco Y si me equivoco, soy un nube Chico, todavía, viste Estoy subiendo la fucking montaña Todavía, por los... Por los... Por los... Por los... Que tengo 5% eh Y está cargando Es que no carga ya Ya tampoco carga Tengo que dejarlo apagado quieto Para que cargue Tacho, piche Tú me dijiste que estaba con los 500, ¿verdad? Sin el negativo En el neg... Con el negativo Con el negativo Con el negativo Porque está por acá El de... El del medio No te tienes que preocupar del del medio Porque el del medio es la altitud O sea, no te preocupes por eso Preocúpate por el primero y el tercero El primero es 500 negativo Y el tercero es 500 positivo Estoy en el negativo 519 ahora mismo Y... Y del tercero? Ah, estás aquí mismo 542 Estás aquí, estoy aquí arriba tuyo Mírame Dímelo papi Si, esta mierda sube 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 Toca la cama Papi eeea Jejeje 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 Eeeeh Jeeeeh papi Jodio el pojo Jejeче jejejej Quiero pol様 El sano pollo va a comerme, no, no Ah, si, si, va a comerme Tenía mamita, ¿dónde tú estás? Nos mandé al inventario en un médico ¿Cuánto está? Ah, que no puede subir, ¿cómo que no puede subir? Ponlo ahí, exacto Ahí está Las manzanas no se las coman, que a mí me gusta hacer las manzanas esas doradas Es 521 y 534 O sea, el primero y el tercero El del medio, no te preocupes, que eso es mientras va subiendo, nosotros estamos en el bloque 200 y pico Echa agua al puerco Brinca, 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 brinca Voy a tener que hacer la armadura a ustedes papi, pero si se mueren los voy a cocotar ¿Dónde tú estás? ¿Qué abajo donde? ¿Qué abajo de donde? Ah, estás abajo, abajo, abajo Pero tienes que darme señales de vida en qué abajo está, para tirarte el cubo Veo una luz Se cayó A ver, a ver Yo le estoy papi, que si me das un cantazo no voy 17 Ese eres tú, ah no, ese es una dama Me gusta Ven aquí los corazones como uno lo sube Mira a ver si esa agua te llega Pero ¿De dónde va al otro lado? ¿Para la izquierda o mía? ¿O para la derecha? Ahí la tiré Ahí la tiré ¿Dónde rayos tú estás? Electric, este ¿Qué botón es el que tú aprietas para que no te caiga? Yo me la tengo una idea Ateni, ¿en qué botón es? Espérate, espérate Tengo una idea llena Ah, si caes en el agua no te caes No, no te, exacto Y no te mueres Tú puedes tirarte de acá abajo hasta allá abajo y no te vas a morir Dímelo papi Pero no estabas en el agua Doña Está hasta abajo A ver en qué lado tú estás Enséñame, enséñame Pero en qué lado tú estás Pero en qué lado tú estás No hombre, ya le estoy Yo soy loco papi Ah, ya la vi Que se le puede decir Como ahí tiene agua Lo que hace es la vagancia, ¿viste? Sí, hombre, ya le estoy así loco Y ahora, ¿cómo vas a subir acá? Por las escaleras de tierra que hay ahí Voy subiendo Voy bajando Voy subiendo Voy bajando Sube Y se ahoga Me voy a robar un par de cositas aquí Allí, no, lo que está entretenido Ya, ¿cómo? Toma 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 Ya, ¿estás bien? Ya, ché, pues, ese sur de aquí molesta manquer de vida real Ya, ¿necesitas más muslitos o no? Voy Vamos, tienes que hacer ese brinco Ok ¿El brinco que viste? Ok ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué? ¿Te imaginas que no cogiera tu desto Y te murieras Y tendrías que volver para acá? Toca la cama, toca la cama Antes de que te maten ¿Tocaste la cama? Me está mirando mal Me está mirando mal Antes que la mate Deja que toque la cama Que después va a tener que caminar todo eso para acá Toca la cama, mírala ahí Ah, que ya se hizo su cama Yo voy a pedir algo Bueno Ay, no le di que embuste ¿Quieres un flechazo de este? Adelgamelo Ajá, misma Si está cruel, cocina la que puedes cocinarla No me revuelque esto, mira el stream, mira todo para arriba El stream, mira, mira como tú te ves, mira Pero que tú haces, no estás añadiendo cosas ahí al garete Ella, ella le cogieron Ok, que vamos a hacer Y le perdiste una cosa en booster Ah no, la puse ahí Dice que se comió todo el pan, que en booster Mira, ahí veo ahí Ok, este, el stream, matate y ven para acá rápido Si ustedes se mueren con esta armadura no les voy a hacer más ninguna, papi Mala mía, simplemente estoy usando todo mi hierro Mata madreña, matame Toma esto, toma esto, toma esto Ea, que es eso Calabacín, puja Sí, pero sí Mira ahí todo Eeeh Olé Ay, mi brazo Ay, este, el stream, si, si están los hesslens del ESO Este Si están los hesslens del ESO Tu, tu te pones una calabaza en la cabeza Y no te, no te de esto En serio Si te pones la 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 Cuidado Que es Iron Man Veo Jejejejeje Pienso el tipo de Iron Man la bestia Ok So Este Los veo abajo Cuidado 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 que hay boquetes ahí, no se vayan a comer el piso Bueno, ten cuidado Vamos a pons una cueva Si, donde está allí no te tiraste Si, pero ten cuidado Quítate con calma, ajá, no te vas a morir Está hecho así porque empezó el de cero Está apretado para ahí Yo antes hacía speedrun Yo antes pasaba el juego a las millas Pero ahora está más difícil Eso sí es una lama Mételo un puño para que tú veas que te escupe Si le metes un lapo, él te escupe ¿Y te quita vida? Ay ¿Qué? ¿Qué? Era 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 El primero era 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 Mira 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 L con 3 Ahí va ahí va ahí va Mira 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 ¿Me vas a dar o me vas a seguir mirando? Va a ser papi, va a ser Ok geste, vamos por una cueva Vamos por una cueva Alcal diamonds Odio el porco Eh ya se me rompió la Mira ahí creo que hay una cueva Sí, esta cueva está aquí Vamos para acá Ok, ¿hay agua ahí? Sí hay agua ahí Mira era Ahí está Espérate, ¿por dónde tú te fuiste? Por ahí mismo me tiré por ahí Pero mira el agua Tienes que caer en el agua ¿Es la misma cueva que yo te dije o no? No, yo creo que otra A ver por ahí ¿Tienes que hay agua? Ya tengo un huevo ¿En qué posición está? Está medio roto, perro Algo de algo Es que yo no sé Estamos en negativo 25 32 4.50 Negativo 25 Sí Diablo Negativo 25 Qué carajo Voy a ir a mirar ¿Será aquí? Ah sí, tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Sí, aquí mismo Sí Tírate para el agua Déjame ver si veo bien desde acá arriba ¿Dónde está el agua? Ah, ya los veí Sí, ya los veí Retírate Bueno, hay agua aquí Pero no sé si es el mismo lado Tú me pasaste aquí En el otro lado Tú me ves Detrás tuyo, detrás tuyo Yo creo que estás mirando Mira para detrás El boquete que está detrás tuyo Voy para allá Tengo que subir de nuevo Creo Tú ves nuestros nombres Mira para abajo No tan para abajo Pero mira como para bajito Vas a ver nuestros nombres Porque Donde yo me tiré hay agua Pero no sé si tengo que nadar Para llegar hasta donde usted está No, es que estás en otro lado Sí Ahí, aquí mismo Tírate para el agua No te va a pasar nada Ahí está Vamos para abajo No me digas que no te trajiste comida No ¿Qué es eso? Mi maillino Mami todo el mundo hace popo Que paso? Ah lo que no tengo es antorcha Eso si Eso me van a tener que dar ustedes Eh a papi pero y esta cueva Yo me caia ahi Y no de shit Hay un nombre Hay un monstruo nuevo Ten cuidado ese te mata aguanta Como? Si papi Y igual play Hey dime lo que es la que hay creeper Si tengo madera Siempre que bajes por una cueva Este el estri comida Y madera Eso es lo muy importante Ah pues no me traje ninguno al auto No Papi estas paredes se tardan dos millones de años en romperse A ver si puedo hacerlo A ver si puedo hacerlo El estrimen aca para que tenen Comida Si Fui por ahi Apenas te voy a dar comida Yo me fui por para abajo Macho cuando le ves la comida Y viene Spandemic Yo voy asi por y para abajo Eh Que es eso? Eso es algo nuevo Más que hay en la cabeza Imagino que se puede poner un desastre Y también Maraday Acá no tengo que buscar el desastre Que los dos pedazos Oye Oye Que los dos pedazos Ella, no podemos estar aquí, nos vamos a morir. Sabes que si me mata esta porquería me voy a ir bien mordido, ¿sabes? No bajen, no bajen. Es el monstruo que te dije. ¿Y cómo se ve ese monstruo? Es verde y azul. Y el contraillado, si te escucha mover, te va a poner a ti. Verde y azul. Pero para mí en esta cueva hay de todo. Encontré unos pantalones de diamantes. No toquen las cosas, no toquen el de estos, no sé si lo ven. Que no sé cómo decirles ustedes. Las cosas verdes. No pueden tocar esto, eso, el estri, eso que está ahí, eso verde. En el piso, no toquen eso. Si toca eso, papi, va a jalar mal el tipo. Ten cuidado. Tengo un compás. Me dieron un pantalón aquí de... Mira, me dieron esta antorcha azul. Mira que o qué. Ten cuidado, con calma. Atenido, no toquen los cositos azules, ¿oíste? Cuidado. Cagao. Aunque me gustaría que lo vieran. Ay, ay, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Que hay un montón aquí, tengan cuidado. Es un monstruo bien grande, ¿verdad? El color verde. Pues yo vi un video de Minecraft, algo así. Pues sí, es nuevo, es de nuevo. Sí, es eso. O diamantes. Estás dando diamantes, papi. Mira aquí en dos, pero ahí en dos. Y los rojos, los rojos son rubí. Ay, te jodiste. Hasta acá lo escuché. Sí, me escuchó. Eh, Chiro, se pusiste oscuro. Sí, me escuchó, me escuchó. No hagan ruido, no hagan ruido. No hagan ruido, no hagan ruido. Es que si pasas al lado de eso... Ahí está, no está bien, está bien, no está aquí. No es que toques las cosas esas. Eh... Ven, ven, no. Que no sé cómo decirle. Hay unas cositas que tienen como puyas. Cuidado, 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 cuidado. Esas cosas, esas cosas al frente tuyo. Eso. No le pases por el lado, que eso es lo que hace el sonido. So... No pases por ahí. Cuidado. Yo soy nuevo en esto, soy yo, no sé. Yo estoy diciendo esas loqueras y no sé si es así. Mira, doñiz. Mira, mira, mira qué fácil. Esto es rubí, ¿verdad? Este de Gino. Cuidado. Ñangote, sí, Ñangote, sí. Uh-oh. ¡Cagado! Sí, sí, sí. Se fue. Sí, porque él no te ve, él te escucha nada más. Espero que no haya la vacuna y me mate. Ay, sí, él tiene que estar por aquí. Él está esperando o no por acá. Obligado. ¿Sabes qué? Yo voy a buscarle en YouTube como voy a matarlo, hombre. Papi, cogieron los dos diamantes que yo vi. No tenía los correos. Mister, mira, tengo el teléfono todavía. ¿Cuánto te quedo? Tengo 3 ya Ah, y la cosa es que se llama el Warden Y tiene un montón de vida Yo creo que yo voy a coger la lava La lava aquella Ok, si activamos esa cosa dos veces más Nos firmamos GG porque va a aparecer, ¿oíste? Estoy tratando de usar la madera, pero So que no aparece hasta que Hasta que activamos esa mierda cuatro veces Exacto No puedes activar Hay unas cositas que aparece De la tercera nos vamos ¿Verdad que sí? Pero quiero tardarle de encontrar Más cosas Esto, mira, tenía estas cosas Esas cositas que está al frente mío No puedes activar eso A ver si yo le paso por el lado así Las activo ¿Cómo carajo tú subiste por ahí? Si le paso por el lado de Ñangotau No te escuchan Puedes pasarle por el lado de Ñangotau Las cosas que se prenden en azul, ¿verdad? Las... Son... Yo pasé cerca de una Y se prendió como azul Por poco me le pegaba Ahí no puede ser Esa es la tercera Allí no ¿Activaste una? No, yo no la active Pero se puso oscura Ah, eso no Oh, oh Está por ahí, está por ahí Está por ahí Está arriba mío Está arriba mío Está oliendo Me morí No veo No veo No veo Cuidado, cuidado ¿Qué? Está morir Lava, si había lava ahí No, no, no Me mató la lava Él me disparó Y me mató de lejos Bueno, ya es tiempo de acostarme a dormir Papi, me metió un lapo, ¿oíte? Yo voy a ir a todas tus cosas, ¿oíte? Papi, ese clase de lapo Yo me teletransporto a ustedes, hombre Y el mordillo Este... 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 ¿Cómo era? Me olvidé Yo no sé, pero esa mierda da miedo, ¿oíte? Yo no sé ni cómo me escucho, ¿sabes? A mí me está oliendo, yo creo ¿Qué qué, mami? ¿Qué? Back Espérate, no puedo... Porque no me sale para... Sí, sí, en verdad Estivar los trucos Vete a eso Eh... Ateneo murió Por él también ¿No te moriste? Sí, se murió Ese contra Yao Da duro, ¿oíte? Da duro Je, 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 je ¿Cómo rayos me meto a freaking... Ah, sí Ya vea Ya vea Teleport Who Katsai Where Electric Papi, Electric se fue puto abajo Yo te le trapo ahí, ¿sabes? Save Eh, eh, eh Carajo, me he metido un cande... Hay un cabrón arquero por ahí Mira que antivirinos de puta, ya los vi Cuidado ahí, ¿no? No te maten Yo creo que me van a matar a mí, ¿sabes? Este hijo es de... Pero... Quieto Cuidado, que hay tres, cuidado Y ya pujule Papi, yo no le tengo miedo a ese trinco, hombre Y ya, ya tengo tres corazones, papi Acá, papi, no te... Mata a uno No hay miedo, papi, ¿qué vas a hacer? Mata a otro Va a ser, papi, ¿qué vas a hacer? No hay miedo Ah, que... Que cayó detrás mío Eh, yo voy a pichar Sí, 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 sí, sí Eh, lo estoy viendo desde acá, lleno Estoy cerca de uno de ustedes Tú cuidas todas mis cosas, ¿verdad? Él me puede ver Te puede escuchar Si te mueve, te escucha Él no te ve, él no te ve Él te escucha Sí, yo tengo tres cosas Joder Pero de lo que yo... Él está allí de camino De lo que yo leí Él no te puede ver Solo te puede escuchar y oler Y pueden exponer muchos So, exponió conmigo otra vez No veo, no veo, no veo Estoy ciego, estoy ciego Soy una tenia, soy una tenia, soy una tenia Se murió Eso no hay nadie Y exponió otra vez Espera, acabo de... Estoy escuchando a dos de ellos Acabo de exponer a la tres Ya, pues, le estoy exponiendo aquí como centella Pero tengo que aprender a cómo matarlos Porque no sé, en verdad ¿No se morieron con la lava? Hay uno ahí que enseña lava Pero es que tiene mucha vida el contra yo Me imagino que hay que... Como que atraparlo o algo así por el estudio Estás vivo, ¿verdad? Sí, estoy vivo Pero está che, ya se me quitaron las ganas Porque se me quemaron un par de cosas No, porque no la va a la esquema Hey Cuando no se acerca ella como que se pone oscuro, ¿verdad? Sí Y ya está volviendo Está aquí al frente Hacho, ven acá, papi Aquí yo no te tengo miedo ¿Qué vas a hacer? Si estoy aquí, ¿qué vas a hacer, papi? Y ya me rompí Me rompí los tobillos Yo tengo un corazón nada más Está bien, está bien Mano, mano, mano Vamos a fuck Vamos a fuck ¿Qué vas a hacer? Tengo miedo Me metí un one tap, papá Mañana yo chequeé un video de cómo matarlo Y cuando nos toque, pues lo matamos Mami, ya se me apagó el teléfono Ella dice que por todo este sitio hay de las mierdas esas, oíte, mera, mera, mera Sí, en todos lados, en todos lados Oh, oh Me jodí Bastante duraste ¿Qué? ¿Qué? No No, no No, no No, no No, no No, no Me acabo de dar cuenta Si te activas más de una, hace más ruido Ya tú no estás aquí ¿Ya tú no estás aquí? No, ya yo me morí Ah Ah Eh, adiós, acabo de ver uno Ahorita, al menos, al lado mío Jajajaja Pa' Dios, niña, engatado, cagado por todo eso Y lo único que se escucha es al cabrón ese ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.